Hola a todo el mundo, soy Elías360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el episodio número 16 de Supervivencia en Monoland, si no recuerdo mal porque hace muchísimo tiempo que no grabo esta serie y ahora os contaré. Pero bueno, como bien os he dicho, hace muchísimo que no grabo esta serie y ahora mismo acabo de poner roca a cocinar, bueno, a refinar mejor dicho, para poder remodelar un poquito mi casa porque en esta ocasión, como os tengo que contar bastantes cosas, pues no quiero hacer nada que sea relativamente muy importante para la serie. Así que es verdad que de momento voy a ir a bajar, aquí tengo un montón de cosas, madre mía, todas las cosas que he ido consiguiendo y pues ahora tendré que volver a retomar todo esto, un montón de espadas, aquí si os acordáis pues bajábamos a la mina, vamos a bajar un momentín, puse incluso agüita ahí para no hacerme pupa al bajar y bueno, pues ya lo sabéis, un montón de cosas. A ver que creo que comida, vale, filete solo llevo dos, así que vamos a tener un poco de cuidado. Ya sabéis que por aquí conseguimos nuestros primeros diamantes, lo tengo tapado si no recuerdo mal porque por aquí se podían colar algunos que otros bicharrajos que no queríamos tener por aquí. Pero bueno, como bien os he dicho, muchísimo tiempo sin grabar esta serie, ya sabéis que he tenido muchos problemas, tanto personales como a nivel también de viajes, que eso muchas veces pues imposibilita o dificulta, ¿no? Sobre todo, nada es imposible, pero sí que es verdad que lo dificulta muchísimo el hecho de poder grabar ya no sea solo Minecraft, sino otras series, el canal principal también pues habéis visto que está un poco abandonadillo, pero ahora mismo también en cuanto pueda lo retomamos. Y bueno, pues eso mismo, temas personales también, de salud, etc. Hay un montón de cosas, pero bueno, todo eso es la parte mala, así que aquí no vamos a hablar de ello, aquí venimos a pasárnoslo bien. Y lo que vais a tener es nuevamente Minecraft, sobre todo pues eso mismo, Supervivencia en Moroland, que es la serie principal. Y bueno, pues eso mismo, la verdad es que tenía ganas de volver a jugar porque Minecraft, ya os dije que es un juego que en un principio hace mucho no me había enganchado, por así decirlo. Más que nada porque no tenía un buen ordenador para probarlo, pero por otro lado pues sí que es verdad que... Madre mía, cómo tarda esto, ¿no? Pues sí que es verdad que siempre lo he querido probar, pero bueno, pues como no tenía un buen ordenador, no podía. Y ahí en cuanto lo tuve, me puse a probarlo, hice la serie y la verdad es que me enganché. Únicamente he hecho 15 episodios, pero en esos 15 episodios de 20-30 minutos cada uno, pues la verdad es que me he enganchado muchísimo. Y sobre todo a la gente que ve estos vídeos porque la verdad es que apoyáis un montón, o sea, ya no solo con likes, sino también con los comentarios, que me encanta. Porque ya sabéis que podéis ayudarme en todos los vídeos, diciéndome los consejos y demás. Hay algo muy interesante también referente a Minecraft, porque como me ha gustado tanto, voy a ir a coger ya la piedra, porque es que si no, no acabo. Pero bueno, como bien os he dicho, me ha gustado tanto que voy a comenzar un proyecto, por así decirlo, en conjunto con otras personas, con el cual, bueno, gracias a ese proyecto vais a poder jugar conmigo, tanto a nivel web, es decir, lo que vendría siendo un servidor, en el cual pues os avisaré de cómo podéis participar y demás, ya sabréis porque, bueno, habrá una serie de requisitos, por así decirlo, ¿no? Se escogerá de forma aleatoria desde una página web, etcétera. Pero, bueno, lo importante es que podréis jugar conmigo a juegos del hambre, escapa del dragón, escapa de la bestia, parkour, un montón de minijuegos que se pueden jugar en Minecraft y además de ello, lo que viene siendo a nivel presencial, es decir, en algún evento, de los que se pueden hacer en centros comerciales o cosas por el estilo, pues podréis jugar a Minecraft conmigo, lo cual, pues yo que sé, también os puede interesar a algunas personas. Yo ya sé que a todos nos hará ilusión, pero a mí sí que me hace ilusión el hecho de que, bueno, pues de que os pueda dar esa oportunidad de que podáis jugar conmigo, ¿no? En los eventos y demás, que yo sé que hay muchas personas que les puede hacer, pues eso mismo, mucha ilusión. A partir de ahora también tengo que decirlo, porque si recordáis, el último episodio que subí me troleasteis, por así decirlo, me dijisteis en tal, en tal coordenadas hay una aldea y no era así. Entonces, siempre que tome una decisión a partir de ahora, en cuanto a desplazamientos se refiera en esta serie, pues lo que haré será asegurarme, ¿no? Asegurarme todo lo que pueda, vamos a ir a ver a nuestros animalitos mientras y, bueno, pues de esta manera no vamos a perder tiempo, porque si no ya sabéis que se pierde mucho tiempo. Por otro lado, también he de deciros que los vídeos a partir de ahora serán un poquitín más cortos, ya no serán de media hora, sino más bien de 20 minutos, 19, 18 minutos, 21, 22... Por ahí irán los tiros, dependiendo también de lo que hagamos en cada episodio, pero, pues eso mismo, ¿no? No puedo hacerlos tan tan largos, porque ya sabéis que tengo una conexión pésima, vivo en Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón y, por desgracia, donde yo vivo no llega fibra. Así que, bueno, de hecho creo que no llega fibra a ningún lugar de Teruel, de la capital de provincia, por lo menos. Así que, eso mismo. Me cuesta muchísimo subir los vídeos y, si queréis vídeos todos los días, pues vais a tener que aguantar que sean un poquito más cortos. No recordaba por qué tenían tantas antorchas, pero creo que eran para que no respawneasen zombies y demás, ¿no? Bueno, ahora lo veremos, todavía es de día. Vamos a matar a algún cerdo, porque sí, o sea, porque puedo. Ven, que te mato. ¿No? Pues venga, te saco esto. ¡Hala! Y me voy, ahí os dejo. Habéis visto cómo ha muerto vuestro amigo. ¡Aprended! ¡Eh! ¿Por qué no los he cogido? ¡Ven para acá! ¡Ay, Dios mío! Espérate, que tengo una amapola. Pues la dejamos aquí. ¡Ay, Dios! Espera. Madre mía, lo manco que estoy. O sea, ya era manco, ¿os acordáis, no? Quita. Entra para allá, hombre. ¡Joder! Ahora me vas a hacer matarte, claro. ¿Ves? Bueno, hemos perdido a un cerdo. No pasa nada. Ya los aparearemos nuevamente para que tengan hijos y demás. Pero bueno, ¿por dónde iba yo? Que os estaba contando cosillas. Sí, bueno, el tema de la aldea, justo ahora que sale, sobre todo pues el tema de tomar decisiones y asegurarme de cuando voy a hacer un recorrido largo. Seguramente en el siguiente episodio sí que vayamos a una aldea y nos vamos a encontrar con una aldea de verdad. Tendremos que coger una barquita y demás. Creo que estaba en esa dirección más o menos para que os hagáis una idea. Este zoom lo puedo hacer porque tengo el tema del Optifine, si no recuerdo mal. Ya sabéis que yo en Minecraft no entiendo mucho. Y el pack de texturas ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama exactamente, pero creo que era Redcraft y en vez de una E en Red, un 3. Pero ya os digo, no me acuerdo al 100% y voy a dar saltos porque molo. O sea, porque molo y porque tengo una espada de diamante. Algo muy importante también, que creo que no lo he dicho. Cuando juguéis ahora conmigo en lo que vienen siendo los minijugos y demás, va a ser muy especial. ¿Por qué? Porque vais a tener premios. Los ganadores y demás van a tener premios. Yo os digo que os iré dando los detalles más adelante. Pero todo aquel que gane en alguna de las partidas que haga, tendrá premios. Y seguramente sea semanal. Bueno, en un inicio será mensual, pero después será semanal. Así que, no sé, yo creo que es interesante, ¿no? Para que vayáis ganando cosillas, pues yo que sé, camisetas y cosas por el estilo. Y pues además podáis jugar conmigo. Que como os he dicho, yo soy consciente de que hay muchas personas que les hace ilusión, pues eso mismo, ¿no? El hecho de poder jugar conmigo. Vamos a ir cambiando un poco. Estoy refinado la roca para que me dé piedra. Y la piedra la voy a utilizar. A ver. Vamos a talar esto. Vamos a ir poniendo esto. Bueno, sí, yo creo que voy a talar todo esto. Porque como tengo tiempo todavía, todavía no se ha hecho de noche. Además esto no lo perdemos, porque lo podemos recoger. Así que perfecto. Y lo vamos a cambiar por piedra. Porque, como bien os he dicho, quería hacer algo mientras os comentaba todas estas cosillas. Pero que tampoco fuera muy influyente en la serie de supervivencia en Moroland. Bueno, ya a partir del siguiente episodio ya os digo que... Uy, que me caigo. Ya empezaremos a... Bueno, pues a proseguir, ¿no? Con el rumbo de la serie. Rumbo original. A ver, vamos a ir dejando esto por aquí. Bueno. Ya os digo que esto también es provisional, ¿eh? Más adelante me gustaría hacer una señora casa en condiciones. Algo muy importante también. Ya lo comenté en su momento. Pero el tema del creativo y demás. En esta serie no voy a utilizar creativo. Y en el caso de que la utilice, os avisaré. Es decir, si algún día quiero hacer algo que yo creo que es muy complicado para mí o lo que sea. Os diré, oye, pues he estado haciendo esto. Y al principio de cada episodio, pues repasamos lo que he ido haciendo con el creativo. Yo creo que no tiene que suponer ningún problema. Y, bueno, pues eso mismo. Bueno, como siempre. Hace mucho que no os lo digo. Así que os lo recuerdo. Antes justamente lo he dicho. De hecho, me gustaría que apoyaseis esta serie. Ya, bueno, dejando de lado los likes. Que evidentemente es importante el tema de likes. Y que tenga visitas y demás. Sobre todo el tema de comentarios. Me gusta que interactuéis conmigo. Y la verdad es que el 30% o más de lo que he aprendido en Minecraft. Lo he aprendido gracias a vosotros con los comentarios que me habéis ido dejando en los vídeos. Así que, de verdad, leo todos los comentarios. Sí que es verdad que no puedo contestarlos todos, evidentemente. Pero, de verdad, los contesto... O sea, los leo todos, ¿vale? Así que, nada, eso mismo. Pediros que vayáis, pues eso mismo, interactuando conmigo. Y, bueno, estoy un poco desentrenado en Minecraft, como bien os he dicho. Pero creo que vamos a ir a... A ver, tenemos semillas, ¿no? No tenemos semillas. Creo que vamos a recultivar. Sí, a ver. A ver, trigo... No. ¿Dónde están las semillas? Aquí. Vale, tengo que situarme también. Porque si no las voy a pasar canutas. A ver, aquí tenía más filetes. Vale. Vamos a coger unos cuantos. Para dejárnoslo ahí. Vamos a dejar la manzana también. Tenemos dos manzanas de oro, por cierto. Vale. Tenemos aquí redstone. Lapislazuli por aquí. Con eso podremos hacer tintes, sobre todo para lana. Y creo que para el cristal también se puede. Vamos a dejar esta roca por aquí. Uy, justo nos sobra una. Mena de hierro. A ver, vamos a buscar dónde tenemos el hierro. Ahora dormiremos. A ver, ¿tenemos la puerta cerrada? Sí, la tenemos cerrada. Vale, perfecto. A ver, ¿dónde tenemos la mena de hierro? No, aquí no está. Aquí tampoco. Aquí tampoco. A ver. No sé dónde está. A ver, aquí tenemos un montón de redstone también. Vale, de momento vamos a dejar esto por aquí. Porque no lo necesitamos. Las manzanas doradas las vamos a dejar también aquí por si acaso. Y bueno, de momento nos vamos a ir a dormir. Que se ha hecho de noche. Ya sabéis lo que pasa en Minecraft cuando se hace de noche. Que vienen los zombies. Y eso no es bueno. No es bueno en absoluto. Así que nada. Ya es de día. Tenemos la espada de diamante por si acaso. Más adelante me gustaría hacer lo que vendría siendo un casco y demás de diamante. Pero sí que es verdad que para hacerme el pack entero, por así decirlo, necesito bastantes diamantes. Así que nada. Ya veremos lo que hacemos. Pero de momento nos vamos a ver qué nos vamos a hacer. Esto había que hacerlo de alguna manera. Vale. No, de momento no ha crecido. O sea, no tenemos trigo. Lo que sí que tenemos son zanahorias. No sé si había que recogerlo con lazada o no. Me han dado una. No, tres. Me han dado tres. Vale. Vamos a ir recogiendo las que asoman. Creo que esto es un poco aleatorio. A veces... Uy, un huevo. Esto me va bien. A ver. Vamos a recoger el otro también. No os escapéis que os conozco. A ver. Vamos a tirar los huevos. Y a ver si nacen nuevos polluelos. ¡Uy! Ha nacido. ¡Yupi! Ese no. Ese tampoco. Y este sí. Este va a nacer. No. Pues tampoco. Tampoco. Bueno, tenemos ahí a uno pequeñito. Vamos a ir a matar a ese arquero. Que me da muy mala espina. Ven aquí. Que te mato. ¡Epa! ¡Uy va, uy va! Que te quemas. Vaya por Dios. Bueno, te robo las flechas que creo que ya no las vas a necesitar. ¡Mierda! ¿Habéis visto, no? En la esquina. ¡Oh, oh! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aunque... Espérate. Lo puedo matar si me pongo esto, ¿no? Vamos a ir a matarlo. No, cógelo. Vamos a ir a matarlo. Ven. Ven aquí, no te temo. Ven. Ven aquí. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! Se ha teletransportado. ¿Dónde estás? ¡Vuelve! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Me está pisando todo. A ver. Vente para acá. Lo he matado. Y no me ha dado nada. Bueno. Experiencia. 25. Bueno, la experiencia recordar también... Me voy a quitar esto. Me voy a volver a poner... Recordar que la experiencia nos va a dejar encantar más adelante. Armas y picos y cosas por el estilo. Así que también lo necesitamos, por una parte. Vale. Vamos a agarrar esto. Vamos a recoger esto. Y bueno. Menos mal que me he acordado de lo de la... La calabaza. Porque gracias a eso hemos podido matarlo. Si no, habríamos sido un poco... Jodidos. Vale. ¡Uy! Más huevos por aquí. Que no falten huevos. Bueno, eso se puede entender de muchas maneras. Pero... Lo digo buenas. Vale. Bueno, pues ahora tendremos que plantar zanahoria nuevamente, ¿no? No sé si se hacía así. Sí. Eso es. Y esto, pues bueno. Es un... Es exponencial, ¿no? O sea... Cada vez que plantamos... Gastamos una, pero después nos dan más. Así que... Nos sale... Perdón. Nos sale rentable, ¿no? Después también... De hecho nos podemos comer las zanahorias, si no recuerdo mal. Pero bueno. De momento no pasa nada. Eso sí. Voy a recoger un poco de trigo. ¿Esto por qué se ha puesto así? Ni idea. Ah, ¿esto era una patata? ¿Puede ser? No sé. No sé si recogerlo, no. De momento voy a dejarlo. Pero lo que sí voy a recoger son... El trigo. Eso es. Le voy a dar con una... Con la azada. ¿Dónde está la azada? Azada de piedra. Vale. Que no sé si salían más o no, pero bueno. Yo le voy a dar con la azada. Y que sea lo que... Lo que Kratos quiera. Vale. Hay que darle sobre todo a los que tienen la puntita así un poco más dorada. Aunque, como recordaréis, esto suele crecer bastante más. Pero bueno. Así ya lo dejamos replantado. Y... Epa. Eso es lo que pasa cuando saltáis por encima de los cultivos. Epa. Vale. Bueno, yo creo que con esto es suficiente. Es más o menos para ir cogiendo la práctica. Y volver a tener las costumbres de Minecraft, ¿no? Vale. Recordar que con el polvo de hueso, si no recuerdo mal, también crecía esto mucho más rápido. Es decir, es como... No sé. Como se decía exactamente. Ahora mismo estoy un poco espeso. Pero bueno. Que hace que crezcan más rápido los cultivos. Vaya. Vale. Creo que por ahí no hay nada más. A ver. Nos aseguramos. Bien. A ver. ¿Dónde estaba el sitio este sin plantar? Vale. Aquí. A este le damos conlazada. Y semilla para el canto. Vale. Bueno, pues ya está. Perfecto. Muy bien. Vale. Pues ya hemos replantado esta zona. Ahí tenemos a nuestros animalitos. Ya los hemos visto antes. Pero bueno. Aquí tenemos a las gallinas. Madre mía. ¿Cuántos huevos estáis poniendo? A ver. No. 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 No te vayas. Te voy a tener que matar. Lo sabes, ¿no? Lo sabes. Muere. Ay, Dios mío. Pobrecillo. Me ha dado pena. Bueno. No hagáis eso en vuestras casas. Porque es pequeñito. Y a los pequeños no hay que matarlos. Pero bueno. A ver cómo hacemos esto. Vale. Lo he conseguido. Vamos a lanzar otra vez los huevos. Que ya tenemos seis. Madre mía. Joder. ¿Cuántos huevos ponéis? Vale. Uno. Muy bien. Vale. 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 Nada. Ha salido uno. Bueno. Está bien el ratio. Bueno. Ahí tenemos a las gallinas y a los pollos. Aquí tenemos a las ovejitas. Aquí tenemos a las vacas. Aquí tenemos a los cerdos. Para que no lo sepa. Quien se haya incorporado quizás nuevo a esta serie. Yo tuve un caballo. Mira otro huevo. Yo tuve un caballo. Se llamaba Eustaquio. Si no recuerdo mal. Y se suicidó. O sea. Se suicidó. En una aventura que tuvimos. Se tiró por un acantilado. Y no pude rescatarlo. Pero bueno. Este se supone que era el sitio destinado para Eustaquio. Pero tranquilos. Porque buscaremos más. Recordar que por esa zona de ahí. Epa. Ahí. Mira. De hecho ahí hay otro. Ese es negrito. Y a lo mejor. Pero ¿qué haces aquí? Ay Dios mío. ¿Cómo has escapado? No puedes estar aquí. Vete por favor. Vete. 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 Mira lo voy arrastrando. Lo mato. Venga va. Déjalo. Déjalo que viva ahí. Un poco sin cautiverio. Y nada. Yo lo que voy a hacer. Es. A ver. Vamos a coger piedra. Si ahora si. Ahora ya estará refinada. O eso espero. Si. Ahí estamos. Ya es terminado. Vamos a coger piedra por aquí. Y cogemos piedra por aquí también. Vamos a poner esta también. Para que se queme rápidamente. Esta la cogemos también. Epa. Y aquí no había nada. Vale. Pues a ver si se quema rápido. Venga. 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 Que no tengo todo el día. Y nos vamos ahora a la mesa de crafteo. Vamos a hacer otra vez esto. Esto de antes. O sea. Vamos a poner. Vamos a hacer a lo grande. Vamos a poner 30. Y por aquí. 30 también. A ver. Epa. Vamos a ver. Poquito a poco. Porque lo que quiero hacer es. Pues eso. Que os he enseñado antes. Ahí estamos. Y... Ahí estamos. Vale. Pues de momento le damos a control. No. ¿Cómo era esto? Así. Vale. De acuerdo. Perfecto. Pues de momento. Tenemos 64 de piedra. Y 56. O sea. Prácticamente dos stacks. Y vamos a ir cambiando. Pues lo de la casita. Como ya nos he dicho antes. Esto lo voy a ir haciendo poco a poco. Seguramente no me dé tiempo de hacerlo en este episodio. Como ya nos he dicho. Pues lo he ido haciendo para poder ir hablando de lo otro mientras. Pero tranquilos. Porque yo lo haré seguramente fuera de cámara. Y nada. Quedamos como bien os he dicho. De explicaros pues todo lo que haya hecho. Al principio de cada episodio. En el caso de que haya hecho algo. Claro. Así que. Bueno. Yo creo que no se me olvida nada. Seguramente. Sí que se me olvida alguna cosilla. Pero como bueno. Vamos a tener episodios aquí de sobra. Os lo iré comentando. Lo que sí que me gustaría. Es como siempre. Que me digáis si queréis que haga. Algo en concreto. En el siguiente episodio. Tengo muchas cosas pendientes. Yo lo sé. Como ir al Nether por ejemplo. Y cosas por el estilo. Pero tranquilos. Tiempo el tiempo. Así que. Nada. Si veis que hay algo muy obvio. Que debería haber hecho ya. Pero no lo he hecho todavía. Pues ya sabéis por qué es. Porque hay tiempo de sobra. Así que. Bueno. Pues eso mismo. La verdad es que me alegra mucho. El hecho de poder volver a subir. Este. Esta serie. Algo que no os he dicho. Que creo que no lo he dicho. Voy a tener ordenador nuevo. Así que no voy a tener problema. En instalar nuevos mods. Shaders. Y cosas por el estilo. Eso la verdad es que me alegra muchísimo también. Y además. Pues podré jugar sin ningún problema con vosotros. A Minecraft Online. Tal como os he avisado. No sé. Muchos vais a hacer preguntas. Me imagino. Sobre el tema de los servidores y demás. Vamos a tener un servidor solo para nosotros. Ya os puedo adelantar eso. Lo cual. Pues bueno. Me hace sentir mejor. Porque voy a poder jugar con vosotros. Sin que haya ningún problema. De que nos echen del servidor. Y cosas por el estilo. Que. Algunos que hayáis jugado conmigo en Minecraft. Pues sabréis que ha pasado alguna vez. Que a lo mejor estamos jugando tan tranquilos. Y bueno. Pues toca algún moderador. Que a lo mejor es hater mío. Y nos echa a todos. O sea. Ha pasado. Ha pasado cosas así. Pero bueno. Ahora ya no pasará. Porque vamos a tener nuestro propio servidor. Y nada. Poquito más. Yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí de momento. Me imagino que continuaré. Terminando el tema de la casa. En el siguiente episodio. O fuera de cámara. Y bueno. Como siempre. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis. Like y favoritos. Podéis compartir la serie con vuestros amigos. Voy a ponerme así. Que molo más. Y con la espada. Así. ¡Guau! Bueno. Pues eso mismo. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os iba diciendo. Compartir la serie si queréis con vuestros amigos. Sobre todo. Pues comentarles el tema. De que podremos jugar todos juntos a Minecraft. Vamos a matar a ese pollastre. Yo creo que sí. Que lo voy a matar. A ver. Chan, 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 chan. ¡Uuuh! No, pobrecillo. Mira. He puesto otro huevo. A ver. Así es muy difícil andar. Realmente. Vamos a lanzarlo para terminar el episodio. Pero nada. Eso mismo. Nos vemos en el siguiente episodio. Y decirme todo lo que queráis a través de los comentarios. No he cogido el huevo al final. Porque tengo todo lleno. Así que ahora tendré que descargar todo en los baúles. O en los cofres. Como queréis llamarlo. Y nada. No me enrollo más. Sin nada más que decir. Se despide Elias360. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!